Las letras de las canciones son mantres, hoy en día una de las mayores programaciones se hacen a través de los mensajes en las canciones, de esta forma se instalan ideas en el inconsciente colectivo y como consecuencia, se manifiesta en esta realidad. Escuchar una canción donde se denigra a una mujer o a un hombre, se ha normalizado para muchos, únicamente por tener un ritmo musical pegadizo, sin embargo, si ese mensaje fuera sin ritmo casi nadie lo estaría normalizando. Por dichas programaciones, estamos viendo cada vez más separación y rechazo entre hombres y mujeres. Cada vez hay más personas utilizando las letras musicales a su favor. De lo que escuchamos nos alimentamos y de lo que nos alimentamos es de lo que nos convertimos. Es por eso que la élite siempre intenta escuchar unos mensajes determinados para que así tu mente sea controlada. Ya sabemos que tu mente crea la realidad, o sea que el control de tu mente no está controlado la realidad.